¿Qué es una órbita? Una órbita es el recorrido óvalo circular que un objeto sigue cuando se mueve por el espacio. Los planetas se mueven en órbitas alrededor del Sol, y los satélites recorren órbitas alrededor de los planetas. Para entrar en órbita alrededor de la Tierra, una nave espacial tiene que entrar en el espacio existente más allá de la atmósfera y alcanzar una velocidad de al menos 28.200 km por hora. Esto equivale a casi 8 km por segundo.